Batería, tierra sagrada, naciste libre y soberana Hoy todos somos la revolución, en tu corazón Vivirá por siempre Se levantó el Ecuador y va a seguir Luchando por esta nueva patria Aunque nos quieran detener Encontrarán un pueblo unidos como hermanos Batería, se vive ya, nuevos días de esperanza Soñamos, soñamos un buen vivir Libres al fin y hoy será por siempre Música 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 Música